Hola, ¿cómo están todos? Esto es Tu Nuevo Super Vía con Luz M Valencia y esa soy yo. Hoy he querido tocar un tema que de pronto nos confiere a todos, o a la gran mayoría, y es algo que es muy, muy común, y es el por qué muchas personas no pueden sostener su peso adecuado. ¿Cómo así? El internet está lleno de cosas, dietas milagrosas para bajar de peso en 10 días, en 5 días, en 2 días, a montón. Fuera de eso, tú por televisión, por radio, por donde quieras, ves las dietas milagrosas de tómate estas pastillas y súper bien, vas a bajar, te lo garantizamos, sin esfuerzo, y entonces tú te pones a pensar, ¡ay, voy a hacer eso, voy a hacer aquello! Pero, ¿qué pasa con muchas personas que se hacen una liposucción, se toman esas pastillas o polvos milagrosos? ¿Qué pasa con eso? Pero al tiempo tú los ves y otra vez están a reventar del sobrepeso. No estoy hablando, y quiero que quede muy en claro, de personas que por alguna patología de base tengan un problema con su peso, eso es aparte, ese tipo de personas estar en control con su nutricionista, con su especialista, y pues es algo que ya es un tema muy diferente. Estoy hablando de las personas que no tenemos ningún problema de base que haga que nuestro peso sea en un descontrol total, pero o estamos en la extrema delgadez, o están en la extrema delgadez, o están en la obesidad. Muchos llegan a decir, es que yo me debo querer como soy, y el que me quiere, que me quiera así gorda, el que me quiere, que me quiera así flaca, y no es cuestión de eso, no es cuestión de no amarte, no quererte, no aceptarte, es cuestión de saber que si tú estás en un peso inadecuado para tu estatura y para tu edad, no es saludable, no es bueno, tampoco es bueno estar pasando de una dieta a otra, y estar llevando a tu cuerpo a tener sobrepeso, volver a bajar, volver a subir, y tener tu parte hormonal en un total disparate, porque va a llegar el momento en que tu cuerpo también te va a pasar factura por ese descontrol. Bueno, quiero leerles algo que yo sé que va de acorde a este tema, y sí, está en la Biblia, y está en el libro de primera, en los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Tú me irás a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la Biblia con esto? Pues con todo. La Biblia y Dios tienen que ver con todos los aspectos de nuestra vida, porque lo que más quiere Dios es que todos los aspectos de nuestra vida estén en total orden. Por eso lo voy a mencionar. Así que quiero que me pongas mucha atención y dice así, Todas las cosas me son lícitas, es decir, todas las cosas las puedo hacer, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Este versículo es muy interesante, porque dice que todo me es permitido. Entonces, ahí podemos decir, ah, es decir que yo puedo comer lo que quiera, y es falso. Que me vengan a decir, que no puedo comer carnes, que no puedo comer lácteos, que no puedo comer huevos, que no puedo comer grasas. O, si nos vamos al contrario, es decir que yo para mantenerme delgada, puedo vomitar o simplemente dejar de comer. Pero también dice, pero no, o más, no todas me convienen. O sea, todo no me conviene. Entonces, ahí es donde yo me pongo a decir, ok, comer está bien, porque tu cuerpo necesita que comas. Y de tus alimentos, el cuerpo va a comenzar a degradarlos y agarrar la energía que necesitas, los nutrientes que necesitan, para comenzar a distribuirlos a todas las células y los desechos los bota. Por sudor, por la defecación, por la orina, tu cuerpo comienza a botar lo que ya no funciona. El problema es cuando comenzamos a darle a nuestro cuerpo más de lo que no funciona y más de lo que no necesita. Y poco de lo que realmente sí va a aprovechar, ok. Hay una parte acá que dice, más yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que tú no comas. El problema es, ¿qué es lo que te está dominando? No, que no permite que puedas mantener tu cuerpo y tu organismo en un equilibrio que debe ser. El hecho de estar en el peso ideal no es para que te veas guapa, no es para que te veas guapo, no es para que todos los hombres vuelquen a verte cuando pasas o todas las mujeres digan, uy, churro. No, estar en un peso ideal es para que estés totalmente saludable y no esperar a que llegue el punto en que el médico te diga, lo siento, pero usted es prediabética, prediabético, ya no puede comer esto, esto, esto. O que un día de estos te desmayes, te dé un dolor y el médico te diga, tienes las arterias taponadas. Vamos a tener que destapártelas, pero ya no vas a poder comer esto, 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 esto. Y ¿saben qué es lo peor? Que muchos esperamos hasta ese punto, hasta el punto en que ya, en que ya digamos, tristemente digamos, de alguna cosa me tengo que morir. Ay, por lo menos me gocé esta vida comiendo lo que quería. Primero, eso no es inteligente. Segundo, eso es un suicidio a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque con tanta información que hay hoy en día, tú sabes qué cosas realmente no son buenas para tu organismo. Se sabe que el exceso de harinas procesadas o refinadas, de azúcares refinados, no son buenos para el organismo. El problema no está en el azúcar de las frutas, el problema no está en el azúcar de las verduras. ¿Por qué? Sí, hay verduras que tienen azúcar o raíces, como la zanahoria. ¿Por qué ya el médico te lleva a prohibir, ya no puedes comer banano? Pues te lo lleva a prohibir porque ya has hecho un despelote de tu cuerpo y de tu organismo, que ya toca comenzar a disminuir todos los azúcares de donde vengan. Pero si antes de que nos pase eso, tomemos conciencia de que tenemos que alimentarnos de una mejor manera, y no es dejar de comer cosas ricas, porque alimentarse bien también es comer cosas deliciosas. Es simplemente saber que tenemos que aprender a cuidarnos nosotros mismos. Les voy a contar dos anécdotas. Una, mi papá le diagnosticaron diabetes tipo 2 a los 55 años. Papá era un hombre muy activo, demasiado activo. Cuando le operaron la pierna, que gracias a Dios salió muy bien de su operación, el médico le dijo, usted no va a poder volver a manejar. Un hombre que yo creo que toda la vida, desde que yo me acuerdo, él manejaba su auto y decirle que ya no podía hacer esa presión con ese pie que le habían operado en los pedales del auto y tenía que deshacerse de él. Para él eso fue muy triste. Nosotros en Tierra Caliente, no sé ustedes, pero nosotros en Tierra Caliente, nos acostumbramos mucho a andar descalzos en la casa. Yo desde chiquita, me acuerdo que comenzaba a hacerle hartísimo aseo al piso para poder andar descalza. Y pues, mi papá también a veces en casa andaba descalzo. Ya no podía andar descalzo porque un diabético tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el médico le dijo, con dieta usted va a poder tener en control su diabetes. Pero él se encerró en que toda la vida he comido así. ¿Por qué ahora me van a venir a prohibir? Pues papá no cambió sus hábitos alimenticios. Llegó al punto en que se le complicó una pierna. Tocó quitársela. Obviamente, su depresión fue tenaz. Ya él estaba con insulina en casa. Se le infectó su otra pierna al cabo del tiempo. Obviamente, su depresión fue peor. Estuvo una vez en UCI, 15 días. Ahorita, otra vez volvieron y lo hospitalizaron en este segundo pie. Ya estaba muchísimo peor. Entonces, hasta que no le pusieron sangre, antibióticos. Mi papá decía, no, 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 no. Déjenme quieto, déjenme en paz, déjenme en paz. Se complicó. Lo llevaron nuevamente a UCI y falleció. Algo que podía ser fácilmente controlable para una persona que era tan totalmente activa, tan entera, o sea, entera, un hombre elegante, entero. Terminar así por un capricho porque toda la vida ha sido así y toda la vida ha comido así. No es justo que uno haga eso con su cuerpo y con su organismo. Por no querer saber, o sea, por no querer asimilar lo que se le está diciendo. Y por pensar que como yo ya vengo así, entonces no importa. Segunda anécdota. Yo. Toda mi vida había sido totalmente delgada. Una mujer que siempre permanecía a su peso, donde tenía que estar. No era totalmente obsesiva, porque no. Hacía ejercicio porque me gustaba hacer ejercicio, me gustaba ir a practicar. No, o sea, me gustaba. Me gustaba muchísimo. Igual comía tenazmente, pero me gustaba hacer mi ejercicio y me gustaba permanecer en el peso ideal. Por X o Y motivos que no vienen al caso, entré en una depresión y comencé a comer desesperadamente. No volví a hacer ejercicio. Y comía más de lo que solía comer. Me metía dos litros de helado en una sentada. Me comía un paquetote así de galletas chips con una caja así de leche en una sentada. Imagínense. Y fuera de eso, lloraba desesperadamente por la situación por la que estaba pasando. Llegó el punto que una vez me fui a comprar un pantalón y pedí la talla 18, que para los que son de Colombia van a decir, ¡Uy, talla 18! ¡Válgame Dios! Pedí la talla 18 de pantalón y no me cerró. No me quedó. Cuando yo vi que no me quedó, estaba en el probador de mujeres, me senté a llorar. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo conmigo? O sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿Me voy a dejar ganar por esta depresión? Y a eso es lo que quiero llegar. ¿Qué es lo que no te está dejando? ¿Qué es lo que te está atando? Vuelvo y les repito esta parte de acá y dice, ¡Y más yo no me dejaré dominar de ninguna! ¿Qué es lo que te está dominando que no permite que estés saludable? La costumbre. La costumbre de, es que yo siempre he comido así, así me enseñaron. Pero el hecho de que así me hayan enseñado no significa que es lo correcto. No significa que los hábitos alimenticios que de pronto vengan de mi clase sean los adecuados. No es decir, es que es mi genética. Mi mamá es gordo, mis papás gordos, mis hermanas son gordos, mis hijos son gordos, yo soy gorda. Pero ¿por qué son gordos? ¿Por qué es su genética o por qué son sus hábitos? Los que hacen que sean así. Entonces, es la costumbre la que hace que yo no esté en mi peso adecuado, son los problemas. Los problemas que hacen que yo vomite y quiere llamar la atención. Que yo no coma y me esté matando porque pienso que soy gorda y tengo que flagelarme y por eso no como, porque no voy a lograr los objetivos si soy una persona obesa o al revés, pienso que la comida es la que va a suplir la necesidad que tengo o el problema que tengo y por eso como compulsivamente y no permito que eso se libere, o sea, no permito liberarme de eso. Y eso es lo que me está como atando. ¿Qué es lo que te tiene dominado? ¿Qué es? ¿Es alguna situación de tu pasado psicológica que todavía no te has podido desprender y la estás supliendo con comida? ¿O alguna carencia que piensas que la comida te lo va a sustituir? ¿O simplemente te estás dejando dominar por la comida? Es tan rico y tan delicioso comer, que me encanta comer arepas y tengo que comerme cuatro porque si no no me voy a sentir bien. No me puedo comer unita. Y ya, estuvo. Cuadra el antojo. Les dejo esa reflexión porque los quiero mucho, porque aunque no conozco a muchos de los que están al otro lado, les cuento lo que a mí me estaba pasando. Es literalmente fácil irte a los extremos de un mal hábito alimenticio o de un mal peso, irte a la extrema delgadez o irte a la obesidad. Es sencillo, es sencillo desbaratar tu vida y desbaratar tu cuerpo. Es muy sencillo. Pero hay que te va a costar un poco más. Nuevamente analizarte tú mismo y decir, oye, ¿qué es lo que me está atando? Porque hoy los Meri me acaba de decir que no me debo dejar dominar de nada de esas cosas. No es bueno decir, inicio el lunes, me como mis ensaladas, me como mis carnes asadas, me estoy tomando mis consumés, me estoy comiendo mis licuados, el martes igual, miércoles igual, jueves, viernes. Llevo el viernes por la noche, llevo el sábado. Pero, ay, es que, es que tengo que suplir un antojito para después no ir a caer y ya no seguir con esto. Pero el sábado y el domingo comes como si no hubieras comido de lunes a viernes y te atragandas peor. Eso no es sano para tu cuerpo. No es sano para tu salud. No es sano para tu organismo. No es sano. Entonces, en serio, siéntate, toma lápiz y papel. Siéntate frente al lápiz y papel y di, realmente, ¿qué es lo que nos está permitiendo que yo procure mi salud? Que yo me cuide adecuadamente. Que yo coma sanamente. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Y con todo respeto les digo, si ustedes no pueden, solos busquen a alguien que los ayude con esto. Porque no es normal que yo sucumba ante la comida. Porque la comida no es más que tú. Tú tienes que aprender a dominar tus impulsos. Porque son por tu propio bienestar. De verdad que espero que no me tomen a mal todo esto que les estoy diciendo. Les conté mi propia experiencia. Obviamente no he logrado mi peso ideal. Pero estoy en camino. Estoy en proceso. Y he estado en un proceso lento, lento, lento. Pero lo he estado logrando. Pero este año dije, no más. Tengo que ponerme las pilas, pues, a estar muchísimo mejor. Porque no quiero que mi cuerpo y mi organismo me cobren factura más adelante. No. Quiero ser una persona adulta, pero una persona activa, una persona feliz, una persona saludable lo más que pueda. Y no quiero cuando yo me enferme sea por mi propia culpa. Porque yo me descuidé. No, no quiero eso. Entonces, como decidí hacer eso este año, decidí comenzar a comer muchísimo mejor. Y todo por eso, también me puse las pilas con este canal. Por eso les estoy compartiendo de mis recetas, que estoy comenzando a hacer muchas de ellas. Créanme que son injertos de varias, así que digo yo, bueno, voy a intentar hacer esto con esto, a ver cómo me sale. y es los resultados que ustedes están viendo. Así que espero que me sigan acompañando, espero que no se enojen con esto que les acabo de decir, que de verdad, de verdad de todo corazón, espero que ustedes caminen conmigo, los que ya tienen más tiempo caminando en este camino saludable, me apoyen, me enseñen, me digan, dejen nuestros comentarios, compartan el video, me sigan en Facebook, en mi blog de Google, que a veces coloco cositas ahí, experiencias que no comparto en los videos, ni en Facebook, pero sí en el blog. Así que Dios les bendiga, un abrazo, un beso, y nos vemos en una próxima reflexión. Bye. Chau.